Como de alguna manera menciona Alfredo, son los millones de venezolanos que tienen que emigrar de un régimen que a lo mejor a algunas personas cercanas a mí les avergonzaría lo que voy a decir, pero es el fracaso del socialismo del siglo XXI, un experimento que ha fracasado, va a ir con un 1000% de inflación y la gente huye porque se muere de hambre. Y luego está la lucha partidista a la española. Aquí hay un caso y el papel de Ábalos es un papel extraño y bien que esté judicializado porque a través del proceso judicial se van a saber cosas. Pero yo veo que estamos en 2020 en el síndrome de 2004. Estamos en una lucha frontal, una batalla política y en interior siempre va a haber misterios y misterios hubo en los gabinetes anteriores del Partido Popular. Yo creo, aún así, y queriendo hacer énfasis en el hecho de que hay un enfrentamiento con el nuevo gobierno y que la labor de la oposición es desgastarle a toda costa y que esto nos va a desviar de otros temas de interés, como también ha dicho Alfredo, que bueno, que me parece que el papel del ministro todavía no queda demasiado claro en esta... Es un modo amable de decirlo, no queda demasiado claro. No queda claro y creo que, en mi interpretación, porque todavía estamos en una fase de teorías, nos falta mucha información. El régimen venezolano le ha ganado un punto a España con esto del aeropuerto porque sueñan con volver a 2004 cuando Zapatero hizo un acercamiento. Claro, pero el régimen venezolano en 2004 era otro, era el mismo pero estaba en otra situación. Creo que es una situación muy compleja y creo que la verdadera tragedia es lo que está pasando dentro o fuera de Venezuela. Álvaro, ¿cómo lo ves? Álvaro, ¿cómo lo ves?